Aumenta la tensión en Birmania tras el golpe de estado del 1 de febrero. El martes, las fuerzas del orden usaron cañones de agua y balas de goma contra los manifestantes, que por cuarto día consecutivo salieron a las calles de la capital para protestar. La mayoría de los manifestantes viste de rojo, color de la Liga Nacional por la Democracia, el partido de la dirigente encarcelada Aung San Suu Kyi, y realizan el ya emblemático saludo de tres dedos de la mano levantados en señal de resistencia frente a los militares. El lunes, las autoridades prohibieron las reuniones de más de cinco personas, decretaron la ley marcial en algunas partes del país y establecieron un toque de queda en varias ciudades. Aunque el gobierno militar hizo anuncios, no los aceptamos. No los reconocemos como nuestro gobierno oficial. Como solo reconocemos a nuestro presidente Winmin como jefe del gobierno oficial, resistiremos las leyes del gobierno militar de una u otra manera. Este tipo de protestas no se habían visto en Birmania desde la Revuelta Popular de 2007, la llamada Revolución de la Safran liderada por los monjes y que fue violentamente reprimida por el ejército. El golpe de Estado fue condenado por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros numerosos países. Nueva Zelanda anunció el martes la suspensión de contactos militares y políticos de alto nivel con Birmania, en lo que constituye el primer paso internacional para aislar a la Junta Militar.